Buenas tardes hermanos, sean todos bienvenidos a un culto de capilla más y el día de hoy quiero comenzar mostrándoles un video, espero que lo puedan escuchar, si si escuchan el audio, si alguien me hace favor de pues solo hacerle así porque para estar segura y se los muestro. Gracias. Muy bien y les voy a pedir por favor si pueden escribirme en su chat que sienten al ver un video así, yo sé que es muy muy cortito pero escríbanme en una palabra lo primero que se viene a su mente. Muy bien, tranquilidad, emoción, paz, calma, dormir, escape, calor. Muy bien, voy a leer hasta ahí nada más. La razón por la cual les puse ese video no es precisamente para dormirlos, pero sí porque ese tipo de videos a mí me transporta como un estado de tranquilidad y no sé quién de ustedes, pero al menos yo sí, ya se siente el fin de semestre. Ponganme una manita hacia arriba si usted también lo siente porque al menos yo sí, sé que aún nos faltan un par de semanas, pero ya se siente un poco y hoy quería platicarles un poquitito. En uno de los libros que estamos leyendo en la materia de consejería, el hermano Peter, que es el autor del libro, escribe que estamos viviendo un tiempo en el que todo es acelerado, todo es muy muy rápido y esta cultura acelerada pues también se ha metido dentro de la iglesia, en la vida cristiana. Incluso nosotros siempre tenemos algo por hacer, siempre hay urgencias por hacer y él escribía y fue una frase que me gustó mucho. Él hablaba de cómo en medio de todo eso, tomarte un tiempo para pasarlo con Dios, para escuchar la voz de Dios se convierte casi en un acto contracultural. Entonces el día de hoy yo lo quiero invitar a que se tome un descanso, que capilla, al menos por este día debería ser así, pero por este día yo lo invito a que no sea una de las actividades más que tenemos en el día, sino que realmente se convierte en un momento en el que nos dispongamos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Me gustaría también, no, yo no sé, ¿verdad? Pero si a lo mejor usted tiene la pantalla dividida y está en capilla, pero está acabando el reporte que se entrega antes de las 11.59, pues yo le invito a que lo cierre un momentito, que confíe que la tarde le va a alcanzar para terminarlo y que se disponga. Entonces eso es lo único que les quería comentar. A mí me ayudó mucho y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros el hermano Alfredo. Bueno, yo le digo Alfred, entonces Alfred va a estar compartiendo con nosotros y vamos a leer. Alfredo, ustedes lo van a poder ver en su pantalla. El pasaje sobre el cual va a estar predicando el día de hoy está en Hechos 2, del 43 al 47. Si lo quieren buscar o si lo quieren leer aquí de la pantalla, está muy bien. Esta versión pues fue tomada de la Biblia del mundo hispano. Entonces se los leo. Dice, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Entonces, bueno, sin más, ustedes recuerden, esta semana estamos viendo Eclesiología y le voy a dar el tiempo a Alfredo. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí se escucha o...? Sí, sí se escucha. Sí, te escuchamos. Por el momento me está avisando que mi internet está un poquito lento, así que espero que no nos interrumpe. Ok, la predicación de hoy se le puse como la iglesia absurda. Absurda. No puedes pronunciarlo, pero vamos a utilizar esa palabra. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues, un día estaba navegando por internet y me encontré con la filosofía absurda, donde decía que como la vida no tiene algún sentido, las preguntas que hacíamos sobre por qué estamos acá, si pasa esto, por qué pasa aquello, y si parecía que no tuviera sentido. Entonces, un autor, un filósofo propuso, aunque ni siquiera era filósofo, era como que novelista, propuso que tratáramos la vida como algo absurdo, ya que tanto no tiene sentido, por qué darle sentido. Es decir, mejor crea tu propio término, tus propias leyes para que puedas vivir en esta vida. En eso consistía la filosofía, y se me hace algo, no sé, algo tonto, porque, y algo lógico, porque, pues, qué se esperaba de una iglesia, de una vida sin Dios, que no tenía sentido. Así que, dice, pues, esa filosofía tiene sentido para aquellos que no conocen Dios. Y me puse a pensar qué es absurdo o cómo es una vida absurda. Así que me puse a pensar en ejemplos absurdos. Por ejemplo, este, que un gato vuela, que este, que un, que un chango pueda caminar y hacer cosas como hombres, o que Cash Luna dé clases de hermenéutica en seminario, cosas así. Cosas que a lo mejor nunca pasarían. Este, y luego se me vino la idea, si los cristianos fueran absurdos, ¿cómo serían? Entonces, ¿por qué no solamente los cristianos? Si la iglesia fuera absurda, ¿cómo estaría la iglesia? Así que, me propuse presentar una iglesia absurda, a diferencia de aquellas, a diferencia de la acostumbrada, presentar la iglesia ideal, o presentar la iglesia como que perfecta o algo así. Hoy, hoy voy a presentar una iglesia absurda, una iglesia que no debería que existir, ¿ok? Este, para definir que algo es absurdo, necesitamos como una línea. Por ejemplo, sabemos que es absurdo que un gato vuela, porque sabemos por naturaleza que los gatos no vuelan. Así que, para quedarnos en esa iglesia absurda, utilizaremos el pasaje de hechos, ¿ok? Lo que habíamos leído hace ratito. Permítanme compartirles. Y para no hacer un poquito más aburrida la aplicación, hice unos dibujitos. Una, para que no se duerma con la aplicación o para que no se duerma con los dibujos. Ok, creo que aquí está, aquí está ya. Aquí está. ¿Se ve bien? Sí, sí. Empezaremos definiendo o creando una iglesia absurda. Empezaremos diciendo que una iglesia absurda es aquella que fija una meta que no pretende alcanzar. Basados en el versículo 44 que dice, y todos los que creían se reunían y tenían una cosa en común. Tenían las cosas en común. Ok, la iglesia como que, esta iglesia que es el ejemplo, dice que tienen todo en común. Entonces, nuestra iglesia absurda será todo lo contrario. O todo algo que ni siquiera tiene sentido. Así que pensé en algunas ocasiones en donde fijas una meta que en este caso será tirarle acá al blanco. Pero, ¿qué pasa con esta iglesia? Bueno, primero se reúne para decidir si tirarle con la pistola, con una flecha o con piedras. Así que, en una iglesia absurda lo que pasaría en esta situación es que pondrían primero una meta donde alcanzar. Pero, para alcanzar esa meta, pensarían con qué utilizarlo. Así que, se iniciaría una junta para decidir qué arma es mejor. Después de eso, crear una escuela para estudiar todo el tipo de arma y todos los beneficios que traen. Después de escribir como tesis y antitesis, llegar a una conclusión. Después de llegar a una conclusión y elegir el arma, se elegirá quién lo va a disparar. Entonces, se reúne todo el concilio otra vez y buscan la persona ideal. Después de buscar la persona ideal, harán como un concurso de quién dispara mejor. Y al final, concluirán, concluirán, ya saben, eso. Este, con que ninguna persona es capaz de disparar. Ninguna persona es perfecta, así que se suspende el trabajo y queda media. Esa es una iglesia absurda. Entonces, espero que ninguno de nosotros sea así. Pasaré muy rápido porque son cinco. Yo creo que esto quedó claro. Segundo, una iglesia absurda está con el fin de recibir. En el versículo 45 vemos que en esta iglesia primitiva, vemos que el versículo dice así. Venían, vendían sus posesiones y bienes y los repartían, todos a cada uno según tenían necesidad. Aquí en ese versículo refleja claramente el despego de todas las personas de sus posesiones y el sentido que tenían para ayudar a todos los demás sin ni siquiera recibir algo a cambio. Entonces, en esa iglesia que estamos creando ahorita, pues será como que nada que ver con eso. Imaginemos una escena que una persona esté pidiendo algo a la puerta de la iglesia, el buen samaritano, y los líderes están diciendo, discutiendo si ayudar o no. El líder, que es la cabeza, dice, ¿qué ganamos a apoyarlo? El otro, el ministro de publicación y todo eso, dice que hablen bien de nosotros y el de tesorería estará pensando en la comida que va a hacer en la fiesta del aniversario de la iglesia. Entonces, esta iglesia tiene estos tipos de características. Nuestra iglesia absurda va a estar como que ignorando todo lo que dice la Biblia en cuestión de ayudar a otro y pensarán como que en su beneficio propio, sin ni siquiera pensar qué es lo que Dios quería que hicieran en una situación así. ¿Ok? Otra vez, pasamos un poquito más rápido. Y la tercera, que es, se unen para separarse. Ok. El versículo 46, la mitad del 46, dice así. Ellos perseveraban unánimes en el templo de día tras día y perdieron el pan casa por casa. En este versículo vemos una iglesia unida, una iglesia que se apoyaba entre sí. Y hay que recordar que en ese tiempo las cosas no estaban tan bien. Los judíos estaban bajo el dominio de Roma y pues la situación pues no les favorecía. Entonces, lo que hacían la iglesia, nuestra iglesia modelo de donde nos estamos como que basándonos para crear nuestra iglesia absurda. Esta iglesia se apoyaba uno al otro cuando el otro necesitaba algo. Cuando alguien tenía algo con qué aportar, pues se apoyaba entre ellos. Pero entonces, ¿cómo sería nuestra iglesia absurda? Yo me imaginé así. Como que se hace una reunión así como que cada semana y se reúne a decidir. A ver, ¿cuáles son nuestras diferencias, nuestros disgustos? ¿Qué nos molesta de otro? Empiezan a decir uno tras otro que no es que Pablito come comida en la aplicación. No es que cuando estamos en Zoom uno se duerme y eso me cae mal. No es que el otro hace esto y hace aquello. Y empiezan peleándose, peleándose, peleándose. Y ponen como que soluciones de que, ok, Pablito hoy va a estar callado todo el día porque habla mucho. Y Juanito hace avioncitos en aplicación, así que Juanito no va a llegar de la iglesia por 15 días para que aprenda. Cosas así. ¿Ok? Les recuerdo otra vez, estoy creando una iglesia absurda. Una iglesia que ni siquiera debería que sea así. ¿Ok? Pasamos al quinto y al último. Una iglesia, perdón. Ah, va, 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 va. Me salté. Al cuarto. Ok. En el versículo 46, la mitad para adelante, dice así. Participaba en la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Como ya había recordado, había dicho, en ese entonces las cosas no eran tan bien, pero aún así, ellos tenían muy buena actitud ante las situaciones, muy buen, este, como que, en otras palabras, no se dejaban dominar por la situación. Porque sabían que las cosas, aunque pasaran mal, ellos estaban con Dios y todo, todo estaba saliendo bien como Dios lo había planeado. Y que un día regresara por ellos. Tenían esperanza, se apoyaban y alababan a Dios a pesar de todo lo que pasaba. Así que, nuestra iglesia sería todo lo contrario. Ok. Creé una escena en este momento, en donde alguien está predicando así como con todo pulmón y dice, hermanos, amémonos como hermanos, así como que con todas las fuerzas, como tipo de predicación que escuchamos en todas las capillas. No, no es toda, como esta predicación que ya está predicando. Bueno, este, y empieza uno a decir, ese no sirve para eso, ya, que ya no pase, como que ya ni siquiera sabe qué habla, así, o el otro dice, como que, como quiere que lo ama si está bien feo ese pelón, dice, como que, como que muy hirientes con sus comentarios y todo así. Entonces, una iglesia, una iglesia absurda, como que no debería que ser así una iglesia, es bien loco pensar una iglesia que sea así, pues, tendría esas cualidades, como que uno piensa del otro que no sirve para predicar, el otro dice que está feo y que no quiere hablar con él y que mejor comiera un cusanito, dijera el hermano Tamayo. Este, pues, como, pues, es una cosa que nunca pasaría en nuestra iglesia, nunca, yo no creo que nunca veré esto en la iglesia, en todas las iglesias. Entonces, pues, es algo absurdo que una iglesia se comporte así, porque ni siquiera es su naturaleza. Y por último, y para terminar las características de nuestra iglesia absurda, tenemos que la iglesia, este tipo, esta iglesia busca ser el mejor con el menor número. Y esto lo encontramos en el versículo 47, inciso 20, y dice así, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Quien hacía el número era el Señor, y en esto vemos que, de alguna manera, Dios buscaba que la iglesia, o que su iglesia, prospere y que sea cada vez más grande. Que cada vez haya hermanos que participen y hagan la voluntad de Dios. Entonces, ok, en esta iglesia absurda sería todo lo contrario, ni siquiera tendría que ver con esto. Entonces, creó una escena así, en donde se está haciendo una pequeña construcción, y Pablito ve este ejemplo, y le pregunta a los demás. Como que nos hace falta algo, ¿no? Y pues, son tres los que hacen trabajo. Pero en esta iglesia, lo que se valora es el reconocimiento, el, ¿cómo se llama? El que las personas les reconozcan por todo lo que hacen y quieren atribuirse todo el crédito a ellos mismos, sin que nadie más sea parte de esto, sin que nadie más, este, participe y digan, Es que lo hizo por tal o por aquello, sino que digan, lo hicieron unos pocos personas y con esas pocas personas lo lograron y todo así. Entonces, una iglesia absurda no buscaría crecer. Se mantendría así, normal, así como que, así como estaba, se quieren estar así, y estar como que trabajando así. Sino que, no pensarán en ningún momento, este, crecer. Entonces, pues, yo no creo que nuestra iglesia sea así. Es una iglesia, he presentado una iglesia que ni siquiera se acercaría a una iglesia como Dios quiere. Es una iglesia absurda, es como que, nunca va a pasar eso. Nunca, pues, es, es como si un gato volara, este, es como si un gato volara. Los gatos por naturaleza no tienen, este, ay, ya me veo. Los gatos por naturaleza no tienen alas, no pueden volar, no pueden hacer cosas como que sacar juego por la boca o, este, o hablar, por lo menos. Solo hacen miau y ya. Bueno, la iglesia es por naturaleza, la iglesia, este, se une, tienen las cosas en común. La iglesia por naturaleza, o como Dios los creó, apoyan a los demás, a los necesitados, a los enfermos, oran con aquellos que sufren. La iglesia siempre está unida, se apoya entre ellos. La iglesia por naturaleza siempre está en alegría, sencillez de corazón. Y la iglesia por naturaleza siempre está creciendo. Esa es una iglesia natural. Y pues, he presentado una iglesia absurda que nunca pasará. Pero déjenme preguntarles, déjenme hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan absurda es nuestra iglesia? Nuestras iglesias. ¿Qué tan absurdas se han convertido? Tal vez algunos dirán, no, para nada, mi iglesia es perfecta, genial. Eso es, eso es genial. Por si aquellos que dicen, pues en esto como que parece que un hermano, como que tiene envidia de mí, pues es un señal de que ya va para allá. Ya va para allá. Entonces, preocupámonos con nuestras iglesias. Preocupámonos con nuestras iglesias y busquemos, este, evitar esto. Evitar que seamos una iglesia absurda. Esa es la invitación de hoy. Evitemos que seamos una iglesia absurda. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar después de escuchar la predicación de Alfred. Los invito a que cierren sus ojos y meditemos un poco. Ya les mandé a cerrar los ojos, pero meditemos un poco en lo que nos acaba de enseñar Alfred. Meditemos en la clase de iglesias que nosotros vamos a salir a sembrar, las iglesias en las que estamos trabajando. Señor, gracias porque eres misericordioso y eres bueno a pesar de nuestras deficiencias. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que sigue hablando a nuestros corazones, que nos sigue enseñando, que nos sigue mostrando cuál es tu voluntad. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, te ruego, Señor, que tú permitas que esto permanezca en nuestra mente, que se arraigue en nuestro corazón, que lo tengamos presente, Señor, para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Tú pagaste un precio alto, Señor, por esta novia y hay cosas, Señor, que tú esperas de nosotros, esperas que seamos luz a las naciones. Gracias, Padre, por eso. Yo te ruego que tú nos ayudes, que esto permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir de nuevo pantalla para el coro. Gracias, Padre.